No se enoja, no se enoja No se enoja, no se enoja 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 ¿Se enoja? ¿Por qué se enoja? Ay, ¿cómo se enoja? No, mira que la estamos andando Oh, es chiquita ¿Es una bebé? Sí, es una bebé Oh, ese es un orangotán Un howler Un congo ¿Aquí no hay de los otros? No solo este, es un mancito Pero de pequeño está aquí Ajá La gente que ha vivido aquí La canción La canción Esa 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 Esa